Lunes 29 de diciembre. La verdadera educación. Escucha Proverbios capítulo 1, versos 8 al 19. ¿Qué dos formas contrastantes de educación se presentan aquí? ¿Cuál es el mensaje para los padres y para todos los que temen a Dios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongámonos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La educación es primero un asunto de familia, y la verdadera educación proviene principalmente de los padres. Aquí esta educación es llamada instrucción, e incluso ley. La palabra hebrea para ley, Torah, significa dirección. Los padres han de enseñar a sus hijos la dirección correcta. En contraste al otro tipo de educación, no aparece identificado. Se reconoce como la voz de los pecadores que van en la dirección equivocada. Las palabras, hijo mío, no tienen un sentido excluyente de género. Se repiten muchas veces enfatizando la instrucción paterna. Cada padre, tu padre, tu madre, está identificado en singular e involucrado personalmente. Mientras que los otros son un plural anónimo, los pecadores. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. El hogar adventista, p. 161. El mejor argumento en favor de la educación en la familia es su resultado. Estas son las cualidades interiores del carácter que son como adornos en la cabeza y alrededor del cuello. En la cultura del cercano oriente, los collares y los brazaletes preciosos pasaban de padre a hijos como una herencia valiosa. La educación es más importante que las riquezas materiales. El tiempo pasado con los hijos les será de mucho más valor que el tiempo que pasamos en nuestras actividades. Además, la referencia al cuello y a la cabeza sugiere que la educación dará forma a su personalidad. En el camino de los insensatos o pecadores sólo se mencionan los pies. Proverbios 1, verso 15, como si el hijo descarriado hubiera perdido su identidad. ¿Cómo podemos resistir las tentaciones que la cultura, la sociedad, los amigos o los familiares pueden arrojar en nuestro camino?